bueno os comento de acuerdo hemos estado bueno estado haciendo la campaña en modo historia de gta 5 vale en modo individual que tenéis aquí y nada ya he hecho en este caso todas las misiones de acuerdo ha determinado absolutamente todas y nada está viendo que en este caso por el mundo porque voy a empezar en este caso porque a partir de ahora gta 5 va a ser también un juego dentro del canal vale porque ponernos a jugar ahora gta 5 cuando ya está bastante trillado y dentro de poco dentro de un año aproximadamente saldrá el gta 6 pues bueno por eso mismo como dentro de un año va a ser el gta 6 vamos a ir cogiendo la dinámica del juego vale para ya cuando salga el gta 6 pues empezaremos en este caso a darle más durito de momento con el gta va a ser un poco más casual vamos a hacer tutoriales de un novato para novatos vale y vamos a ir viendo pues un poquito de contenido de acuerdo no en este momento el gta 5 no espero tener en este caso mucha mucha dedicación de acuerdo teniendo el warcraft y teniendo en este caso el overwatch va a ser un poco más casual vamos a empezar a ver cómo es el gta 5 como el gta online y más o menos ese va a ser la dinámica de acuerdo pero bueno sobre todo la idea es habituarnos vale al juego habitando es el juego y ver en este caso por cómo se juega con ese manejo como son misiones diarias del mundo que como comento es completamente desconocido así que nada poco a poco vamos a ir haciendo cositas ahora como he comentado ya he hecho todo el modo historia vale que poco a poco cada día se va a ir subiendo una misión del modo historia y tenemos en este caso la opción también de ya que hemos terminado el modo historia pues de jugar dentro del mapa y ver que nos podemos encontrar coger repetir misiones podemos hacer las carreras podemos comprar también podemos comprar en este caso comercios vale podemos hacer actividades pero de manera individual ok que con eso lo gracioso de todo esto el modo online vale que el modo online es en este caso el que tiene más más juguillo vale así que lo que vamos a hacer ahora en este mundo concreto es entrar en el modo online y crearnos nuestro primer avatar nuestro personaje vale